Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Por resolución del INAI, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe dar a conocer los documentos que den cuenta de las acciones previstas por la titular de la dependencia para el rescate de los cuerpos de los 65 mineros atrapados en pasta de conchos, así como de las que haya emprendido entre diciembre de 2018 y el 1 de abril de 2019. Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la información pública es el insumo para demostrar que se trabaja con el fin de que este tipo de casos no se repitan. El gobierno federal actual ha dado un paso significativo para dirigir la historia del sector minero mexicano por un nuevo rumbo al retomar el caso pasta de conchos e informar a la población de los avances. Como ya fue dicho, este paso puede ser engrandecido si se fortalecen las previsiones en materias de transparencia. Insisto, pasta de conchos es un caso emblemático, pero existen más. En respuesta al particular que solicitó la información, el sujeto obligado por conducto de la Dirección de Supervisión y Seguimiento de la Inspección del Trabajo de la Subsecretaría del Trabajo declaró la inexistencia. Por su parte, la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo dijo no tener facultades para contar con lo solicitado, argumentos que motivaron la inconformidad en el solicitante, quien decidió acudir al INAI para la revisión del caso. En alegatos, la secretaría reiteró su respuesta. Sin embargo, agregó que, para dar cumplimiento a la instrucción presidencial de rescatar los cuerpos de los mineros atrapados en pasta de conchos, iniciaría la conformación del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en pasta de conchos. En ese sentido, precisó que la primera medida del plan sería la instalación de un comité del mismo nombre, cuya responsabilidad será darle seguimiento al proceso de rescate. Sin embargo, la ponencia del comisionado Salas Suárez advirtió que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la ley, pues no turnó la solicitud a la oficina del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la delegación Coahuila, unidades administrativas que podrían saber de lo solicitado. Además, la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo no asumió competencia y, en consecuencia, no implementó el procedimiento de búsqueda en sus archivos. Los trabajos se iniciaron el 1 de mayo del presente año y el 25 de junio pasado, la actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció públicamente la conformación del llamado Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos. Informó que desde el 17 de mayo se trabaja en, uno, la formación e instalación de un comité para darle seguimiento al proceso de rescate, dos, la conformación de un expediente técnico único que permitirá una mejor comprensión del caso, tres, el esclarecimiento de términos de cooperación con expertos de Estados Unidos, Alemania y Australia, y cuatro, la entrega del expediente a un equipo técnico de expertos nacionales e internacionales con la información sobre lo que pasó y el estado actual de la mina. Así, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes, con el fin de proporcionar los documentos que den cuenta de las acciones que se emprenderá en la mina Pasta de Conchos. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.